Amigos, hoy es Día de Acción de Gracias, una de las fechas más significativas y queridas aquí en Estados Unidos y también en Canadá. Una tradición que muchos migrantes latinos que recibimos en este país hemos asumido como propio. Para hablar un poco acerca de los orígenes y la importancia de esta fecha, ya está con nosotros el politólogo Sebastián Cova para tener esta conversación. Gracias por su tiempo, bienvenido. Gracias a ustedes por haberme invitado para hablar de esto. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos descubrimos que es una fecha importante y rescato lo positivo de agradecer. Inicialmente se hablaba de agradecimiento por la cosecha, pero en este momento nosotros los inmigrantes en particular agradecemos por todo lo recibido en este país este año. Quisiera que nos hablara un poco acerca de esos orígenes. Bueno, mira, el origen también es por parte de inmigrantes, en este caso los colonos ingleses que llegaron a la América del Norte. Aunque hay registros de que ya los españoles en territorios que hoy en día son de los Estados Unidos a lo que hoy en día es Texas, lo que hoy en día es Florida, ya habían tenido cenas de gratitud. Cosa que es algo común de la tradición cristiana e incluso precristianas. Allá se encuentra eso en tradiciones paganas. Es efectivamente el que se conmemora en esta fecha es por una que tuvo lugar en lo que hoy en día es Massachusetts en 1620-21, cuando los colonos que venían de Inglaterra tuvieron una cena e invitaron a los aborígenes de la zona. Entonces es originalmente una actividad propia de inmigrantes, o sea que los inmigrantes de hoy en día la descubran y se acoplen a ella es siguiendo una tradición de que también es una actividad propia de inmigrantes. Sí, claro, para esa gente que de pronto lo ve como extraño, como que mira, tú eres venezolana y que haces celebrando el Día de Acción de Gracias y me parece por el contrario que es algo tan bonito agradecer y sobre todo tener un momento para compartir en familia. Vamos a hablar de la importancia de la cena y por qué el pavo. Bueno, fíjate que primero lo que tú decías de que oye, por qué alguien, si tú eres venezolana, por qué vas a celebrar eso. Bueno, hay un refrán que dice en Roma como los romanos, ¿no? O sea, tiene sentido que uno se acople y más bien allá que es toda una fiesta nacional. En mi opinión es la fiesta más grande junto con la del 4 de julio, que es la independencia, porque la Navidad ya es una fiesta propiamente cristiana. Entonces, bueno, ahí con una comunidad no cristiana cada vez más grande, pues puede que se sientan que no forman parte de eso. Entonces, el origen de estas cenas de acción de gracias hoy en día en nuestra era industrial, donde la comida abunda y viene de todas partes del mundo y donde tenemos luz por electricidad y si hay una tormenta estamos refugiados. Hoy en día se ve como extraño eso de hacer una cena para agradecer, pero en tiempos preindustriales, donde una sequía que durase un poquitico más o unas lluvias que empezasen un poquitico antes ya producían escasez bárbara de alimento. Y si te moría un gentío por inanición, por una hambruna desatada, había que agradecer cuando finalmente hoy este año sí llovió a tiempo o este año llegó el sol a tiempo o este año el invierno fue menos duro. Entonces, tiene como más sentido en este tipo de actividades cuando no estaba todo tan garantizado como está hoy en día. De hecho, no hemos vuelto a pelear el mundo moderno, guerras de esas tan mortales como las dos guerras mundiales desde hace más de 70 años. Hoy en día las guerras han sido más focalizadas y controladas y no han llegado a ese nivel de destrucción como se llegó. Entonces, hacer una acción de gracias por el fin de una guerra hoy también se ve extraño porque las guerras ya no son tan comunes como llegaron a hacerlo. Entonces, más bien, deberíamos, o sea, tiene sentido sí que hoy agradezcamos porque ya no hay esos motivos que había antes para agradecer por casi cualquier cosa, ¿no? O sea, porque hoy no llovió prácticamente, ¿no? Y el hecho de que sea una actividad familiar en los Estados Unidos es muy particular porque nosotros los latinos somos, usando un término supervenezolano, somos muy familiuos, ¿no? Sí. Vivimos con nuestros padres mucho más allá de cumplir 20 años mientras seguimos estudiando. Muchas veces los latinos nos casamos y todavía seguimos viviendo en casa de los padres. Pero entre los americanos, entre los habitantes de los Estados Unidos es muy común que a los 18 años se van de la casa y que vengan los padres en ocasiones, a la familia en general, y se mudan mucho de estado. Es muy común, es muy común que alguien que nació en Florida termine en Kansas después de haber pasado por Washington y haber estado estudiando en Illinois. Se mueven muchísimo allá y entonces, y es un país gigantesco, muy grande, entonces atravesar el país para ver a los parientes es como un esfuerzo. Entonces es muy significativo que en un país tan individualista, tan, donde es tan común que la gente se va a vivir sola desde muy temprano cuando todavía es casi un adolescente, que tienen como este único evento en el que se encuentran, se ven con la familia, cenan, por supuesto, está la estadística de cuando hay diferencias políticas, las cenas son mucho más cortas y los familiares casi que llegan al día de la cena en la tarde y se van al día siguiente tempranito en la mañana, pero aún así tragan grueso y van y se reúnen con la familia. Entonces es, me parece eso muy significativo también, porque como te decía, entre nosotros, donde la familia está tan omnipresente, es como que una cena más con la familia, cuál es la diferencia con todas las otras, pero en el caso de ellos es como el único concesión que le hacen al año, porque a veces ni siquiera para Navidad y Año Nuevo. Es muy común eso de que la gente se va para la playa en Año Nuevo, o sea, no viaja ni está con la familia, celebran en la calle, de repente en Nueva York, por ejemplo, que celebran en Times Square. Entonces es muy común que no vean a la familia nunca. Entonces esta fiesta ha venido a juntar esa necesidad de, mira, por lo menos una vez al año conceselo a la familia y entonces sí, viajan. Es comiquísimo cuando siempre publican por internet la cantidad de vuelos que hay para estas semanas, o sea, ya deben estar empezando, duran hasta que se quedan en casa de los parientes todo el fin de semana y bueno, los comercios han aprovechado para meter eso ahí, sus inicios de la campaña de ventas navideñas y todo eso. Sí, es que me llaman la atención esas dos cosas, que en un país donde los chamos se van a muy temprana edad a estudiar en la universidad, viajan en cualquier parte de Estados Unidos, van a visitar a sus familiares porque es una fecha más importante que incluso Navidad, y lo otro que me llama la atención es que muchas grandes cadenas de alimentos cierran por la importancia de este día. Sí, es impresionante. En un país donde tú no notas cuando hay una elección porque todo sigue abierto, es un día de semana, allá se paraliza el país por acción de gracia, ¿no? Entonces es muy significativo y la única otra gran fiesta que es así, es el 4 de julio, que es una fiesta cívica republicana, es para celebrar la fundación del país, y esta se ha vuelto también muy cívica, aunque nació derivada de una tradición religiosa, se ha vuelto una fiesta cívica que además aporta el hecho de que como Navidad en principio es una fiesta cristiana que excluiría a musulmanes, a judíos, a los grupos protestantes que creen que la Navidad es un invento católico, o pagano y cosas así, o a los ateos, esta al haberse vuelto cívica con el paso de las generaciones, entonces viene a sustituir a Navidad. Y entonces es una cena mucho más importante, más significativa. Hacen, por ejemplo, cenas de caridad para las personas que están en situación de calle, para personas que están abandonadas, entonces es muy común que de repente gente del edificio que no se conoce a ese día, si pasan y comen en casa, o invitan a la persona que sabe que vive sola, o que se quedó sin parientes, es muy particular y muy de ellos esa fiesta. Aunque, por ejemplo, los canadienses tienen otra que para ellos es mucho más reciente, la implementación es mucho más reciente, que es en octubre, si mal no recuerdo ahorita, esa es anterior a la de los Estados Unidos. Sí, ellos tienen dos fechas distintas y es tan importante en Estados Unidos como en Canadá, e incluso en otros países del mundo, como el caso de Israel, donde los estadounidenses han tenido influencia, también celebran este Día de Acción de Gracias. Me llama la atención lo que hay en la mesa, el pavo. ¿Por qué esa tradición de perdonar al pavo, que suelen hacerlo en la Casa Blanca, que le perdona la vida a dos pavos ese día? ¿Qué significado tiene? Bueno, a dos, pero después son, estaba leyendo ahorita que se calcula que se gastan más de mil millones de dólares, todos los americanos en total, en lo que gastan en pavos. O sea, imagínate la cantidad de millones de pavos que sí son sacrificados. Lo de esto de perdonar un pavo es como una tradición, es una potestad del Poder Ejecutivo hacer, otorgar amnistía, perdón, ¿no? Como, o sea, todos los presidentes al final de sus gobiernos perdonan a una serie de personas, eso es todo una campaña, ¿no? Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió algún día, vamos a hacer un acto de perdonar a un pavo, y entonces se incluyó eso, pero se ha prestado también para chiste, porque a veces perdonan un pavo y mientras está el gobernador o el presidente hablando, después de haber perdonado el pavo, se ve al fondo como están matando a otro, cosas así, ¿no? Entonces eso se ha abierto a chiste. Ahora, ¿por qué pavo? Fíjate que la escena de acción de gracia es, son todos alimentos oriundos del continente americano. Parece que ya los españoles, o sea, recuerda que la colonización inglesa en América del Norte empieza más de un siglo después que empezó la española y la portuguesa. O sea, Colón llega aquí en 1492, a Venezuela en 1498. La primera colonia continua que sobrevivió de los ingleses es de 1607, o sea, más de un siglo después. Ya para esa época España había inundado Europa con un montón de productos americanos y parece que entre ellos el pavo, que en Inglaterra había gustado. Entonces no les era extraño, pero el pavo es un ave original del continente americano, o sea, eso no existía en Europa antes de que los europeos llegaran aquí. El maíz, la papa, son también alimentos americanos. Entonces eso es en respuesta al hecho original que cuando los colonos llegaron no traían prácticamente ya comida. Lo que había durado en el barco era muy poco. Ya había pasado un año de estar aquí en el continente. Entonces, bueno, comieron los productos de la zona que no los conocían, no sabían cómo procesarlos y son los indígenas de Massachusetts, en el caso concreto de la celebración más famosa, aunque se sabe que había habido ya una en Virginia, que es una colonia anterior, los que le enseñan a cómo procesar la papa. O sea, porque descubrir que lo que se come de la papa es la raíz que está bajo tierra no es espontáneo. Hoy lo sabemos porque han pasado ya 500 años, pero de hecho, cuando se introdujo la papa en Europa pasó que mucha gente se comiera la planta, las hojas y se enfermaba. Entonces, sí, entonces en agradecimiento los colonos por que los indígenas le enseñaron a sobrevivir en el continente americano. Bueno, entonces comieron lo que ellos les habían prestado, les habían presentado, perdón, y los invitaron a la cena. Y bueno, a partir de ahí ya cuando se funda el país, en recuerdo de aquel momento, se decidió que fuesen puros alimentos originalmente americanos, como ya te decía, el pavo, la papa, esto que en Venezuela llamamos auyama. La auyama y también le hacen como una salsita con manzana. Sí, eso ya es más reciente para edulcorar, pero eso ya es del siglo XX, lo de la salsa con manzana. ¿Sabes qué? ¿Qué me llama la atención, Sebastián? Ese sincretismo que cada nacionalidad le va colocando lo suyo, lo típico. Entonces vemos una cena latina donde hay que si tamales, el pernil, la arepa, o sea, cada quien le va metiendo lo propio de su gastronomía. Fíjate, eso no lo sabía, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque entonces aproveche que se combinan ahí todas las tradiciones y al final irán saliendo a futuros, irán saliendo y de repente, ¿quién quita que en 100 años la arepa se vuelva un plato típico del Thanksgiving americano? Y se come en medio. Bueno, ya la arepa y el tequeño están en muchas partes del mundo, entonces, bueno, ¿quién quita que se vaya asimilando también la cultura? Porque hay toda una mezcla, ¿no? Sí, es el famoso melting pot que ellos han cacariado tanto y no sin razón, porque es verdad, no hay en la historia de la humanidad un solo pueblo que haya recibido tal influjo de inmigrantes como los Estados Unidos lleva desde antes de ser Estados Unidos, o sea, de cuando todavía era una colonia, ya eso estaba lleno de irlandeses, de alemanes, de gente que no eran súbditos de la corona británica como lo serían después. Claro. Entonces, bueno, por supuesto, eso se va fusionando en un montón de tradiciones que, una vez más, al no tener, o al haber perdido su carácter religioso, de repente se hace más fácil la integración, porque, bueno, es una fiesta completamente cívica, familiar, no republicana como la del 4 de julio, que es ya del orgullo de ser patriótico, sino este ya es usando a la familia como unidad de integración, que en un país donde son tan individualistas es bastante significativo. No, y también me llama la atención lo que hablabas acerca de que esta es una tradición que le hace honor a la población migrante y me hace sentir a mí tan orgullosa de conocer esas historias, porque si ponemos en la balanza los aportes que le han hecho los migrantes a este país, a esta sociedad, son muchísimos. Entonces, también nos podemos sentir identificados en el tema de que somos migrantes y hemos empezado de cero y cada año vamos sumando triunfos, éxitos, y es una buena oportunidad para compartir, agradecer y dar, porque hay muchas actividades benéficas también en este país. Sí, no, es impresionante. De verdad, el asociativismo y la organización de base de los americanos es única en el mundo. O sea, tiene sus orígenes en la tradición occidental, pero nunca tan exacerbado como es ahí. Este, Sebastián, también se ve esa otra faceta de la oportunidad para compartir, pero también para comprar, porque es como que el Día de Acción de Gracias marca el inicio también de la Navidad y empiezan entonces las promociones y esas compras de última hora de Navidad. Quisiera que nos hablaras también acerca de lo que representa el Día de Acción de Gracias para la economía y las ventas de este país. Bueno, porque así como Estados Unidos es en esencia un país éticamente es muy puritano en cuanto a lo que, el origen histórico de la ética protestante y cívicamente o políticamente es muy republicano, muy de organización de base, organizado de abajo hacia arriba, es también un país muy capitalista. Es un país esencialmente capitalista, sin, como dice un autor que me gusta mucho, es un país netamente burgueso, o sea, donde nunca hubo otra clase que no fuese la burguesía. Hubo un sector esclavo, pero muy minoritario, que hubo que pelear una guerra civil para eliminar eso, pero de hecho es una sociedad eminentemente burguesa. Y una sociedad eminentemente burguesa quiere decir una sociedad eminentemente comercial, que está organizada sobre la base del intercambio comercial. Tan es así que muchas de las más grandes reformas políticas a nivel de otorgamiento de derechos, como por ejemplo, la famosa reforma de los derechos civiles de los años 60, la que eliminaba la segregación racial y todo eso, eso se hizo autorizado constitucionalmente por la cláusula de comercio que posee el Congreso para regularizar, regular el comercio entre los diferentes estados. O sea, fíjate, algo tan básico como evitar la segregación racial, la autoridad que adquirió el Congreso para hacer eso es porque el Congreso está autorizado para regular el comercio. O sea, es un país eminentemente comercial y es a través de la vía del comercio que han hecho la inmensa mayoría de las reformas, transformaciones, esa cosa que yo te decía de que los americanos se mueven mucho de una parte del país a otra, no es porque les moleste el clima, es porque al ser una sociedad tan efervescente comercialmente, bueno, el comercio es justamente eso, un traslado de un sitio a otro constantemente y hoy en día se haya petróleo aquí, entonces se desarrolla esa área, se construye un nuevo puerto para acceder a nuevos mercados, entonces se desarrolla esa otra área. Y entonces, por supuesto, la manera de expresar la celebración navideña es como una especie de compulsión comercial por salir a comprar, regalar, decorar las calles con todo tipo de adorno y de hecho, la fecha actual de Thanksgiving, que es el cuarto jueves de noviembre, originalmente cuando se la había establecido por acto del Congreso después de la Guerra Civil, o mejor dicho, durante la Guerra Civil, era el último jueves de noviembre, pero como sabes bien, a veces puede pasar que en noviembre tenga cinco jueves, entonces durante la depresión Franklin lo fijó antes para que los comercios comenzaran a vender más temprano, porque para los años 30 se consideraba de mal gusto salir a que los comercios iniciaran la campaña de Navidad antes de Acción de Gracia. Entonces, para reactivar la economía antes, entonces Franklin, perdón, Franklin no, Roosevelt, estableció la fecha, o sea, la adelantó una semana para evitar, porque ese año que lo hizo iba a caer, iba a ser un quinto jueves, y los comerciantes querían empezar a vender antes, pero les daba pena que se iba a ver como de mal gusto, esto es como esa gente que pone el arbolito en octubre, entonces querían empezar antes, entonces el presidente lo movió para que la actividad comercial comenzara antes, y también lo que se vende ese día es una barbaridad, esa cosa de que los comercios cada vez abren más temprano, y entonces la gente se acumula en la puerta, y uno cree que están saqueando el comercio cuando ven las primeras imágenes, hay como un furor, porque entonces salen ofertas, y ya se han adaptado a los nuevos tiempos, y como un gentío ahora compra por internet, entonces han inventado el Cyber Monday, para que entonces, bueno, si tú no querías salir de tu casa el viernes, porque además todavía estás haciendo la sobremesa de la cena del día anterior, entonces tienes el lunes después para que compres en línea. Es que también, tras la pandemia ha habido un antes y un después con eso, las ventas han impulsado muchísimo online, y el Cyber Monday es una locura. Sí, ahorita dicen que con la pandemia el internet killed retail, o sea que ya la gente no se mueve tanto a comprar en físico, pero ahí está otra tradición más americana, lo que tiene la acción de gracias es que se juntan como muchas cosas, tienes la actividad, la fervorosa actividad comercial de una sociedad eminentemente burguesa, profundamente capitalista, donde el intercambio comercial es la base de todo el edificio, de una sociedad de mercado. Tienes esta cosa cívica de que es origen de inmigrantes, o sea, está originado por inmigrantes, pero además integra todos los credos, y los que no tienen credo también, al haber perdido su carácter religioso originario, y luego tienes esta cosa de que la gente atraviesa todo el país, se encuentra, se unen las familias en una de las poquísimas ocasiones que se unen todos, entonces se ha vuelto una fiesta donde se combinan muchísimas cosas, y bueno, eso produjo después que entonces se hagan películas de acción de gracias, entonces tienes que decir, por ejemplo, el clásico de Charlie Brown, de acción de gracias, y todo ese tipo de cosas, hasta los Simpsons, todo eso. Es una fecha muy bonita, y si antes dábamos gracias por la cosecha, ahora damos gracias por el plato en la mesa, y nosotros como inmigrantes por todo lo que hemos recibido durante el año, y por qué no aprovechar este momento para compartir en familia. Te deseo todas las bendiciones del mundo, Sebastián, gracias por compartir con nuestra audiencia, por nuestra comunidad, lo que ha significado estos cambios, y cómo el día de acción de gracias ha ido transformándose año tras año, hasta lo que tenemos hoy día. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, y bueno, que la pasen muy bien hoy, cenando en familia con los suyos, y un pavo bien gordo. Muchas gracias, o un pernil. Bueno, ahí hay una integración buenísima, Sancho. Sí, era Sebastián Coa, politólogo venezolano, hablándonos el día de hoy acerca de esta tradición.